Y se lo digo, en mi caso personal, con toda la convicción y con toda la certeza que tengo de decirles y de compartir con ustedes, que estos cuatro años no pensamos en los intereses de las FARC, y tampoco en los del gobierno, señor presidente. Fueron los intereses de ustedes, de los colombianos, fue lo más importante para nosotros en el proceso de conversaciones y negociaciones en La Habana, pensar en Colombia, pensar en la sociedad, en nuestra constitución, en nuestro sistema, en nuestras instituciones.